Déjate elevar con tu pareja a base de 30 metros de altura Deja grabar Y apasionate con la sensación de un clásico juego mecánico A todas las edades La gran roda del amor Amiguitos, vengan a lo divertirse ¿Están bien, no? Hazle su presto mecánico que por primera vez está en tu feria Nuevecito de paquete, la internacional ¿Te compro uno? Elote ¿Qué quieres? Yo tengo dolor, yo tengo dolor Y el chalado Yo tengo dolor, yo tengo dolor Toda la familia puede treparse niños, jóvenes, adultos, abuelitos pueden vivir esta experiencia espectacular La forma del amor Me encanta la rueda del amor Nuevecito de paquete La Internacional Papá, papá Mira qué bonito se ve desde el cielo Venga 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 Venga